Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña el licenciado Arnold Bulgo, él es del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, para hablar sobre esta nueva reglamentación que se va a implementar en cuanto a las unidades del transporte urbano y que es el más utilizado para la gente que a diario viaja. Arnold, ¿cuáles son estas prohibiciones a partir de ahora lo que contempla este nuevo reglamento? Hola Kike, muy buenas. En efecto, nosotros ayer publicamos ya nuestro primer comunicado del año 2020 en donde se establecen algún tipo de regularizaciones, principalmente el transporte urbano a nivel nacional. No queremos decir que solamente son prohibiciones, sino que es para mejorar el servicio de transporte, son demandas que los usuarios han solicitado. En primer lugar, prohibimos que anden televisores o pantallas grandes porque esto distrae al mismo conductor. En segundo lugar, el sonido de los radios no puede estar a un nivel alto porque también perjudica al mismo usuario. Son demandas que ellos mismos nos han interpuesto ante la inspectoría del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Los polarizados, los vidrios polarizados se prohíben rotundamente por el tema de seguridad, así también las luces LED o luces fluorescentes. Esto afecta a los demás conductores. Y además, se le está instruyendo a todos los dueños de estas unidades a que impriman y coloquen los números de emergencia en el interior de las unidades, como por ejemplo el número 911, que es para la emergencia, el número 143, que es para la señal de antiextorsión. Entonces, estas son algunas de las prohibiciones que el Instituto está estableciendo. Ahora, Arnold, ¿qué va a pasar con quienes no cumplan con lo que se les está pidiendo? ¿Cuáles van a ser las sanciones? Bien, contamos con el apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que ellos tienen presencia en los 298 municipios del país para realizar operativos. La sanción, en primer lugar, es si nosotros descubrimos esto, requerimos la unidad, la llevamos a nuestros predios y solicitamos, en este caso, el retiro del televisor y el retiro del polarizado. Si no lo cumple, la sanción es de 2.000 lempiras por primera vez, 2.500 por segunda vez y 3.000 lempiras por tercera vez. Ahora, esto ya, muchas de las sanciones o de las reglamentaciones que están dando ya estaban establecidas hace varios meses. ¿Qué van a hacer ahora para que realmente sí puedan cumplir con las mismas? Porque en ocasiones anteriores hemos visto que se ha dicho de que se va a trabajar en ello, sin embargo, lo han seguido haciendo. Establecidas en la ley de tránsito, no establecidas en la ley de transporte. Este, como le reitero, es nuestro primer comunicado. Es la herramienta legal que tiene el Instituto para ejercer presión en los conductores y reiteramos a los dueños de las mismas unidades que, por favor, le soliciten a ellos que retiren estos aparatos. Ya con esta herramienta legal nosotros podemos proceder ya a sancionar. Los operativos son rutinarios para sacar todo el transporte ilegal que hay en el país, pero ahora le vamos a agregar esto. Verificar que no hayan unidades con los virus polarizados, verificar que no anden estos televisores, que no es posible que un televisor pueda estar en el interior de un autobús. Esto es totalmente ilegal. Y reiteramos, solicitamos a los usuarios del transporte que nos envíen fotografías, que nos envíen el número a la unidad, que nos denuncien cualquier anomalía, cualquier maltrato y si es posible graben el video, nos lo envíen y nosotros vamos a proceder a cumplir nuestra ley de transporte terrestre. A partir de ya está esto. Si se encuentra lo que ustedes han mencionado, vienen las sanciones. Ya está. Así es, Jackie, que desde ya comenzamos invitamos también a ustedes como medios de comunicación a que si pueden grabar algo nos lo envíen y nosotros proceder como lo hemos hecho. Ya en las últimas semanas hemos estado procediendo de esta manera. El comisionado Rafael Ruiz, a través de su cuenta de Twitter, ha invitado a todos los usuarios, a todas las personas a que le envíen información para nosotros proceder a sancionar. Muchísimas gracias, licenciado Arnold Burgo, de el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. En referencia a este comunicado, las sanciones que se van a aplicar a quienes no cumplan lo que se les está pidiendo. Junto a Luis Fiayos, que es quien me acompaña en cámaras, volvemos a Estudios Centrales.